Vamos, dos veces más de mi amor, en el momento que me quedé rápido. Ustedes son grandes. ¡Wiii! ¡Wiii! Otra vez vamos a ver la película, vuestra canchita. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Aló, Isabel! ¡Buenas tardes! ¡Dame todas las canchitas! ¡Estoy muy bien! Este... ¿Dónde vas a la mercadería? ¿Vis? ¡Que ella venga, el borracho! ¡Que ella venga! ¡No! ¡Párate bonito! ¡Párate derecho! ¡Párate derecho! ¡No! ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡No! ¡Puente! 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 ¡No! ¡Puente! ¡Qué pasó! ¡No, no, ya, ya! ¡Mucho! ¡Mucho, ya! ¡Mucho! ¡Mucho, ya!